¡Qué suerte! ¡Qué tirana desgarra mi vida! ¡Qué negro castigo me ha mandado Dios! Después de quererte me mandas la muerte Te olvidaste todo el amor que te di Tú bien supiste que yo era muy pobre Y en mis confidencias todo te advertí Y tu enamorada nada te importaba Venir a mi vida pa' hacerme sufrir Pero todo se paga en la vida Con el tiempo tendrás que pagar Se pagan amores, se pagan traiciones Y si Dios castiga se paga de más ¡Ajá! ¡Ajá! Vete pa' siempre mujer validosa Y olvida las penas que pasé por ti Que Dios es muy justo y muy poderoso Y hará que muy pronto volví de ti Ay, si mañana te falla el destino La ley de la vida te va a hacer llorar Pero nunca olvides que me traicionaste Que tarde o temprano tendrás que pagar ¡Ajá!